Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Debbie y yo soy bailarina, coreógrafa y maestra de danza y en este caso estamos reaccionando a videos de K-pop, a un segmento que se llama Conociendo a los integrantes de EXO así que en este caso nos va a tocar Xion Min y de Xion Min tenía pocas referencias, así que no sabía bien a qué reaccionar y directamente puse Xion Min EXO solo y bueno, me salieron ahí algunos y voy a reaccionar a Bitburger, algo así yo no sé si es un tema, no sé qué lo que es pero bueno, voy a reaccionar a esto y cualquier otro video que ustedes quieran que yo reaccione de Xion Min me lo dejan en los comentarios, así lo puedo reaccionar este, a Xion Min es el único, no, no es el único, no es el único hay otro que le conozco el... el... bueno, no me acuerdo pero hay otro que sí, me parece que le conocía el... el poder pero a Xion Min sí me acuerdo que es el hielo es el... creo que el... no, y a Azuco Azuco que es el agua ellos dos son los únicos que me acuerdo el poder que tienen y los demás se me olvidan eh... pero bueno, nada, espero que... que... no sé si voy a ver algo que tenga que ver con eso o no pero bueno, eh... quiero aprenderme los poderes de los chicos, pero soy muy mala eh... vamos a comenzar, entonces, espero que les guste esta video reacción vamos a comenzar... vamos a comenzar... vamos a comenzar... sé bien que es esto Bitburger... 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 proyecto... proyecto... ¿sendrá algo que ver con una hamburguesa? ooooh... está en un estadio ooooh... me gustó mucho eso miren como se abre ese... esa especie de piso es un sobrepiso que está sobre el escenario, ¿no? ay, me encanta como está tu, 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 porque voy a poner varios ahí y al parecer está así, pero se... se eleva me gusta, me gusta mucho nada que ver, pero bueno, me encantó esto se pueden hacer muchas cosas con un... con una plataforma así porque eso sale del piso, o sea, está chato y se eleva está buenísimo plata ahí ay, me hace acordar a Harry Potter no tendrá nada que ver, pero me hace acordar qué bonita voz que tiene qué bonita voz que tiene él perdón, pero me hace acordar mucho de Harry Potter con los lentecitos y me encanta lo que están haciendo las bailarinas no entiendo bien de qué se trata pero me gusta mucho este chico siempre me gusta la energía que tiene tiene una energía muy limpia, muy cosificada o sea, muy controlada, no sé si me entienden, no se descontrola tanto y a la vez va con mucha fuerza pero es bien preciso, nunca lo veo a él descontrolado, nunca lo veo saliéndose del eje siempre está muy muy sujetado, muy preciso en casi todo ven que, por ejemplo, a Chen es todo lo contrario es todo lo contrario, se me va, se me va y yo tengo miedo en cambio él siempre puede ir fuerte pero es sumamente controlada su energía cuando lo tienen que reprimir completamente me gusta eso, me gusta esa apreciación porque puede ir bastante fuerte como que maneja muy bien su energía sacó los lentes, me va a bailar me encantó, quiere ver otra vez eso pero creí que se había sacado los lentes y los sacó, ¿verdad? en un momento siento que revolvió los lentes lo cual obviamente me parece muy bien porque para estar más libre, para bailar es mucho mejor ven lo que les digo, fíjense que él va a explotar él va a explotar pero nunca va a explotar saliéndose de todo, de la situación es muy medido, muy medido a mí me gusta, mi personalidad a mí me gusta mucho el desenfado por eso tal vez me gusta mucho Chen porque me gusta que los bailarines se dejen llevar y sean atravesados por la emoción y esa emoción los domine completamente a tal punto que es peligroso a mí me gusta eso me gusta cuando lo pueden manejar como Kai, por ejemplo porque su técnica es tan precisa que los pueden manejar y pueden llegar a hacer esto pero también me gusta esta clase de bailarines que es como muy pulcro son muy pulcros y como que todo lo hacen es todo muy preciso todo es exacto como debe ser muy prolijo yo me guío más por lo otro porque yo soy más emocional yo, mi persona pero admiro a las personas que pueden mantenerse mucho en eje no sería el caso pero me gusta me gusta ver ese tipo de bailarines porque puede manejar más fuerza también ok, me encanta el trabajo de los bailarines ven lo que les digo él lo va a dar todo y es sumamente preciso y se ve perfecto no hay un desborde más de energía es la energía que tiene que estar que tiene que haber y listo ni más ni menos es ahí y siento que eso es mucho a ver, va mucho en la personalidad de cada persona todos bailamos distinto no importa el paso que sea puede ser el mismo paso de la misma forma pero todos le van a aportar algo distinto eso es lo lindo del baile tiene mucho de tu personalidad de lo que sos tarde o temprano por más que que tengas la mejor técnica del mundo tarde o temprano en el baile se muestra tu verdadera personalidad es algo que no puedes evitar es imposible que quiero decir con esto que este chico tiene que ser un chico extremadamente ordenado extremadamente limpio extremadamente que todo tiene que estar perfecto no sé, por ejemplo lo está comiendo y todo hermoso termina de comer tiene que ir a lavar ese tipo de personas eso es lo que yo veo al ver su baile y no necesito conocerlo yo ya sé que es así vuelvo a lo mismo con este tema de la psicodanza de lo que hablé antes de aprender viendo a las personas bailar un poquito de su personalidad tal vez no tal vez es súper desprolijo y tira todo bueno lo dudo un montón lo dudo un montón ya me dirán en los comentarios es muy kawaii su carita es muy kawaii su carita me gustó mucho esa transición de cuando él se da vuelta y otra vez tiene los lentes puestos esto me gustó estuvo bueno o sea no lo esperaba iba a decir algo también se me olvidó importante estaba notando que ah sí que me di cuenta que es muy kawaii cuando baila creo que es uno de los chicos el que más hace estas expresiones así como muy kawaii muy tiernas cuando baila creo que es uno de los que más hace ese tipo de expresiones y les queda muy bien a su rostro este capaz que los otros chicos son un poquito más sensuales kai este eh Dio por ejemplo es más serio lo veo más serio este bueno Chen ya les he dicho que tiene carita de loquito pervertido a mí me encanta pero bueno él no él tiene carita y Beckian por ejemplo es sexy muy sexy él tiene como carita es muy dulce y como muy kawaii cuando cuando baila casi siempre que lo veo en alguna parte de la coreografía mete su carita kawaii es sumamente tierno eh nunca lo he visto por lo menos por ahora sí actuar como como bien bien hot es como hot pero te muestra un poquito de kawaii también pero siento que también es parte de él de su personalidad que cuenta le queda el pelo negro que 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 Es que parece una hadita Es una hadita Es una hadita, literal Es que Ven a lo que yo voy O sea, fíjense que ahí en ese momento La música explota Pero él siempre se mantiene en eje Siempre se mantiene en eje Es una energía controlada Muy linda Me gustan mucho sus brazos Y su frescura para bailar Pero Fíjense ahí Ahí él se tiene que descontrolar No va a hacer toda esta parte Pero fíjense que al estar haciéndolo Está mirando al costado Todo el tiempo Porque siempre va a tiempo Con los otros No está completamente descontrolada No lo va a estar nunca Lo era Ahí ese paso que hace con las manitos acá Es muy tíncaro Es muy tíncaro Demasiado tíncaro Este Es lo amo Como muy kawaii Ven que tiene ese lado kawaii Que siempre es como que lo muestran Porque ahí la música No debería ser nada kawaii Y sin embargo Él le pone su toque Su el Este soy yo Y es monedita Incluso en esa parte Él tiene que ir aprendiendo Hacia adelante Y es sumamente controlada Impresionante Me sorprende su poder De manejarse De manejar esa energía La mayoría de las personas Ya estaría bastante Descontrolada Y sin embargo Él Pero totalmente preciso Me encanta Vamos de por sí Todos esos finales Acá Con las manos Ahí Yo amo Bien Y va a mostrar El exo ¿Qué es esto? Esto es un estadio Donde ellos han hecho Un show ¿No? Porque es magnífico Impresionante Como está planteado Este Este estadio Para el show Encantado Eso Bitburger Project Poshyun Bitburger Jai Phil By Jai ¿Quién es Jai? Jai Jai Jun Ruy Este El coreógrafo Y es uno de los bailarines No lo conozco Este chico No sé Como por lo menos Por el nombre No lo ubico Pero Es el que dirige El coso Este Y el film También O es el mismo Con otro nombre Porque muchas veces Los artistas Se cambian En los nombres Cuando Cuando producen Y coreografían O hacen otra cosa O sea Yo me llamo Debbie Pero cuando estoy Produciendo Tengo otro nombre Y cuando estoy Reaccionando Tengo otro nombre Y cuando estoy Sacando fotos Tengo otro nombre Por ejemplo Una cosa así Pero no sé No sé Que lo que es Proyecto Hamburguesa Pitburger O sea Pitburger Para mí Hamburguesa No sé Tal vez estoy mal Así que bueno Si alguien me quiere contar Sobre esto Me vendría genial Esperen que falta Falten cosas Yo ya lo estoy Dando por adiós Ah no Son subtítulos Son tontos Titulos Bien Nada Me encantó Me gustó Mucho A mí siempre Ponganme baile Y yo Nada Me gusta Me gusta analizarlo Y la limpieza De él Es increíble Tiene Es limpio Es muy limpio En su energía Es Sin desborde Es Totalmente controlada Y siento que Él es así Como persona Y me gusta mucho Su Su Marcada Personalidad Como se nota Cuando 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 baila Porque Sí La proban Porque no No está buscando Ser otra persona O sea Él es Él Me está gustando Mucho reaccionar A cada uno De los chicos Porque aunque no No lo crean Yo voy Viendo mucho De sus personalidades En los bailes En los temas Que han elegido Así que bueno Espero que les haya gustado Esta reacción Déjenme en los comentarios Todos los que me querían contar Sobre Y a qué tema A qué otro tema Quieren que reaccionar Nos estamos viendo Adiós ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?